En lo que hemos denominado el Seminario 16, Educación Ambiental Comunitaria en la Formación Profesional, Formación de Educadores y Promotores Ambientales. No sin antes agradecerles su presencia, haber escogido este interesante seminario con los aportes que recién escuchamos en el panel que acaba de finalizar, invitarles a que tomen asiento para que aprovechemos al máximo el tiempo que nos fue asignado, que como saben siempre es insuficiente para poder satisfacer todas nuestras inquietudes. Y bueno, sin más preámbulo, voy a ir llamando a los expositores que nos van a acompañar en este seminario y recordar brevemente cuál va a ser la dinámica que vamos a emplear en lo que hemos denominado seminarios dentro de este congreso. Vamos a tener la presencia aquí con nosotros de nuestra colega Alba Leonilde Suárez Arias y la invito a pasar aquí al podio. También solicito la presencia de Luz Adriana Jiménez Patiño, de Esperanza Terrón Amigón y de Marcela de Moraes Agudo. Así hay un poco más de movimiento posible. Bien, entonces nuestras colegas ya están aquí con nosotros, gracias. Vamos a presentarlas brevemente y brevemente porque con todas las experiencias que ellas nos traen acá y su trayectoria interesantísima, pues no va a dar tiempo con los minutos que tenemos para presentarlas de poder contarles todo lo que han hecho, pero estos congresos además permiten el relacionarnos en otros espacios. Entonces, Alba Leonilde Suárez Arias, que la tenemos sentada aquí en la segunda poltrona, empezando de esta esquina hacia allá, nos visita de Colombia, nos acompaña en este congreso y su presentación se ha denominado Las prácticas ambientales en las comunidades campesinas en la titulación de trabajo social de la Universidad del Quíndio en Colombia. Como coautores, cita a José Vicente Rincón Arango y Alba Leonilde tiene una reseña biográfica muy amplia, sobre todo en la parte de sus publicaciones, interesantísima, que lamentablemente por el tiempo no podemos precisar todas, pero los invitamos a que en la propia página del congreso, conociendo los expositores, la pueden ubicar. Entonces, resumimos su reseña diciendo que es licenciada en promoción de la comunidad de la Universidad del Quíndio en Colombia, especialista en educación ambiental de la Universidad del Quíndio, ¿verdad? Ok. Magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente de la Universidad de Manizales, doctora en pedagogía con énfasis en educación ambiental de la Universidad de Valencia, España, es docente de planta de la Universidad del Quíndio en Colombia y tiene una vasta cita aquí de publicaciones que se corresponden con sus trabajos, que sería inmenso mencionarla, muy fructífera su desempeño profesional en esta área, le invitamos a que lo precisen en la página del congreso y tenemos entonces la presentación y así vamos a ir a cada una de ellas citando un poco su biografía, su reseña cuando vaya a tomar la palabra. Hemos calculado que para cumplir con el tiempo asignado vamos a tener que resumir en 15 minutos minutos, porque tenemos cuatro expositoras, 15 minutos cada presentación, ahí tendríamos ya la hora, luego tener unos 15 minutos o 20 de intercambio de preguntas y respuestas y luego cinco minutos para leer las conclusiones en una aproximación que voy a tratar de hacer y que si ustedes ven que hay algún aspecto importante que no esté allí señalado, me lo hacen saber para complementarlo, porque estas conclusiones son importantísimas porque se van a nutrir en los diferentes mesas que están haciendo trabajo con los correspondientes seminarios y otras actividades vinculadas con ese tema. Entonces, sin más preámbulo, te invitamos, Alba, para que… no sé si desde allí o desde aquí mejor… Tiene una presentación, Alba, que quisiera saber con la gente que nos apoya en el recurso audiovisual, saber si ya… Mira, allí la tenemos. Muchas gracias. Ok, yo puedo ir… Sí, no obstante… Muy buenos días. Pues lo que yo les voy a compartir es la experiencia de educación ambiental en la Universidad del Quindío, mirada desde el trabajo social. Siguiente, por favor. Esto propuesta, todo ha sido de iniciativa ciudadana, con el acompañamiento de la Universidad del Quindío, el programa de trabajo social. Los principios de articulación de la organización han sido construidos con ellos, donde el que va y participa de este grupo es el que quiere y está sujeto a cumplir los principios acordados por el grupo y se parte de un concepto de desarrollo local, mirado desde adentro. Pues la localización de la propuesta está en Colombia, departamento del Quindío, municipio de Finlandia, no se puede… Vereda La Julia, es una comunidad que está en límite entre dos departamentos, donde las personas tienen mucha relación con Rizaralda, Quindío, Valle, les comparte el agua, por lo tanto es muy importante la organización de la comunidad y la solidaridad. Pasamos, 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 lo siguiente. ¿No pasa lo siguiente? Ah, listo. Entonces, partimos de que quiénes somos, somos unas personas interesadas por el desarrollo sostenible, donde se parte la conservación de las semillas nativas, conservación de los saberes y donde se hace… se trata de producir un conocimiento relevante validado por la universidad a través de trabajo social. Se parte de una base conceptual del desarrollo local y trabajo social a partir de los saberes locales. La base metodológica es la participación e investigación-acción. Estamos con esta propuesta desde el 2002 hasta el momento. Se ha tratado de sostener más o menos 10 familias en la propuesta, donde se integra el esposo, la esposa, los hijos, los niños de la escuela, los niños del colegio y la universidad está ahí acompañando. Y también ha sido, como es de la metodología, muchos profesores que se han estado pensionando en la universidad, hacen parte de la propuesta, sin ningún interés, solo en interés de compartir sus saberes en este proceso con la comunidad. ¿Hacia dónde caminamos? Pues hacia la construcción en conjunto del desarrollo sostenible. ¿Quiénes somos? Somos un grupo integrado desde la universidad, profesores de la universidad, estudiantes de la universidad de trabajo social, líderes y personas, que viven en otros departamentos que van allí a apoyar con el grupo y que les llamamos mano prestada, para colaborarle a las familias campesinas en la producción de la huerta. Bueno, ahí aparece desde la teoría un poco qué es lo que nos proponemos desde el grupo. Bueno, pues lo que yo le estaba diciendo, que hay gente del urbano, rural, porque lo que se pretende es que campesino a pueblo, ayuda a pueblo, o sea, no queremos que el campesino se vaya a la ciudad y que las personas que vivimos en la ciudad regresemos al campo, eso es como una relación que se quiere recuperar, porque a nivel mundial vemos como todo mundo se quiere ir a la ciudad y el campo se está quedando solo y no podemos vivir si no hay gente en el campo, eso es como uno de los principios grandes. ¿Seguimos? ¿Otra, siguiente? ¿Listo? Pues desde el trabajo social, los principios que manejamos es hacer, validar el conocimiento de la comunidad, hacerlo relevante, seguimos, es apoyar el tejido social a través de qué, de una, poner en evidencia los saberes locales de las comunidades. Y bueno, base metodológica, pues utilizamos la minga, la mano prestada, que pues para muchos de ustedes es conocida, solo que hay que ponerlo en evidencia, en estas comunidades. Trabajamos en conjunto, tratamos de vincular tanto hombres, mujeres, niños. La siguiente, porfa. El diálogo de saberes es desde la parte científica, porque nos acompaña una microbióloga, desde la parte de la educación, que es lo que hace trabajo social, y es de los saberes tradicionales, que es lo que tiene la comunidad. Y bueno, es que esas son las dimensiones pedagógicas que para muchos son conocidas, solo que allí tratamos de implementarlas, sobre el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a convivir juntos, ¿cierto? Donde tratamos de vincularlas, los niños, los estudiantes, los jóvenes, cómo nos vinculan a esas actividades agrícolas de la huerta. Y bueno, estos son como los principios que los invitamos a que sean compartidos desde el grupo. Pero no todo es científico, ni todo es académico, también sacamos el tiempo para disfrutar lo que producimos. Entonces tratamos de recuperar muchos de los saberes que tienen las señoras en relación a la alimentación y recuperar muchos alimentos que los jóvenes no consumen a trabajar en esta actividad. O sea, en muchos casos estamos replanteando del principio que es mejor pelar la naranja que destaparla, la naranja en el sentido, para muchos la gaseosa, prefieren destapar los jóvenes una gaseosa que no pelar una naranja. Entonces es como cambiar eso. ¿Otro? La siguiente, por favor. También sacamos el tiempo para el espíritu, hay algunos compañeros que son expertos en trabajar el yoga, la espiritualidad, o sea, ahí no hay diferencia de religión, todo mundo es bienvenido. Bueno, muchas gracias de Tierra Alegre y muchas gracias a la comunidad porque estoy siendo vocera lo que hace la comunidad, no es mío, es un conjunto. Bueno, muchísimas gracias por esta interesante presentación, las gracias a Alba Leonilde Suárez e invitamos en este momento a nuestra próxima expositora que es Luz Adriana Jiménez Patiño, ella también nos visita desde Colombia y hacemos una reseña biográfica de ella, señalando que es politóloga de la Universidad del Valle de Colombia, es especialista en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, candidata a magíster en Educación y Desarrollo Social de la Universidad Pedagógica Nacional y Cinde en Colombia, diplomado en Desarrollo Sostenible de la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia, coordinadora del Grupo de Educación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es gestora de los procesos organizativos sociales del Ministerio denominados Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y de la Red Nacional de Promotores Ambientales Comunitarios y hoy comparte con nosotros su experiencia que ha llamado Educación para el Liderazgo y la Participación Ciudadana, una experiencia desde la Promotoría Ambiental Comunitaria en Colombia. Bienvenida y puedes hacer uso de tu tiempo. ¿Me ayudan con la presentación? Bueno, muchos saludos, buenos días. Yo venía muy emocionada porque pensé que tenía media hora, pero ahora me redujeron a 15 minutos, así que va a ser un poco muy rápido y muy a la carrera y les voy a pedir que me disculpen porque generalmente hablo muy rápido, pues ahora va a ser doble de rápido. Yo trabajo en el Ministerio de Ambiente de Colombia y quería compartir con ustedes y me ponen la presentación, el contexto porque quería contextualizar en qué estamos y cómo trabajamos y desde el Ministerio de Ambiente en la Subdirección de Educación y Participación trabajamos mucho el tema de la Educación Ambiental, pero esto es un proceso que venimos trabajando desde unos cambios estructurales que ha tenido el país. Por allá hace veintitantos años, ya casi 21, cuando se dio río la cumbre de la tierra en río, ustedes recuerdan, nosotros firmamos un… aprobamos el tratado, pero estábamos sufriendo un momento particular y ese momento particular tenía que ver con el cambio de constitución política de Colombia. Hicimos una Asamblea Nacional Constituyente y se elaboró una nueva constitución. En esa nueva constitución entonces se incorporaron todos los temas ambientales como bastión fundamental del Estado y se creó entonces también el Ministerio de Medio Ambiente, que para ese momento en Colombia no teníamos Ministerio de Medio Ambiente y se crea el Ministerio de Ambiente. Entonces en el Ministerio de Ambiente empezamos a trabajar y se hace una reordenación del Sistema Nacional Ambiental en Colombia que tiene 33 autoridades ambientales distribuidas en todo el país, trabajando en los departamentos y las regiones y tenemos autoridades ambientales e institutos de investigación científica. Todas estas entidades están trabajando en materia de educación ambiental. Creo que se perdió mi presentación en alguna parte. Entonces, todo eso estaba documentado en mi presentación. Entonces en ese sentido nosotros por allá en el año 2003 empezamos a trabajar de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de la Defensa Nacional. Y en ese ministerio, en ese proceso nosotros trabajamos de manera articulada la construcción de la Política Nacional de Educación Ambiental. Y esa Política Nacional de Educación Ambiental nos permitió a nosotros establecer diferentes formas y modelos de abordar la educación. Trabajamos entonces en materia de educación ambiental en Colombia, se rige en tres modalidades para decirlo de alguna manera, que yo creo que se parecen mucho en nuestros países. La educación formal, la educación no formal, hoy llamamos en Colombia educación para el trabajo y el desarrollo humano, y la educación informal. En esas tres estrategias, en esas tres dimensiones de la educación en Colombia, entonces hay diferentes estrategias. Las estrategias de la escuela, de las universidades, de las diferentes instituciones de formación. Las estrategias de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que lo que buscan es capacitar a las personas en diferentes procesos particulares, como cursos, cursos cortos, diplomados y demás. Y para el trabajo, o sea, para los oficios, aprestamiento para diferentes manejos de máquinas y demás cosas. Y la educación informal, que a mí me encanta, aunque no la desarrollamos tanto o no sabemos que la estamos haciendo. El voz a voz, el chisme, el enredo, el cuento, lo que le cuento a mi vecina que estoy haciendo con los desechos de mi cocina, lo que estoy trabajando o lo que el padre nos dice en la humilidad o los pastores en las iglesias. Y lo que uno trabaja con los niños de manera tranquila en un parque. Entonces, esa educación informal, que es la que hacemos en el día a día, es muy importante y muy significativa. Sin embargo, entonces, la experiencia que yo les vengo a contar, está trabajada desde la educación, desde la estrategia de educación no formal, en una estrategia que se llama Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que está incorporada en la Política Nacional de Educación Ambiental, como una estrategia que se llama Formación de Educadores y Dinamizadores Ambientales. La formación de educadores y dinamizadores ambientales nos permitió a nosotros construir el proyecto que se llama Programa de Formación de Promotores, Programa de Promotoría Ambiental Comunitaria. Pero necesito la ayuda un poquito, porque yo me sé el cuento, se los puedo contar y me emociono y me gasto más de 15 minutos. Pero no quiero como perder el orden que tengo para que ustedes no se pierdan como las cajas fundamentales. Dime, una chica… No, yo tengo eso documentado allí, pero ya cuando quiero hablar del programa, no quiero perder la secuencia para que no me olvide decirle cosas importantes que quisiera contar. ¿Tengo mi computadora? Sí, tengo mi computadora. No, es normal. Pero si lo quieres lo ponemos en mi computadora. Está allí. Bueno, entonces yo les voy contando, en ese bolsito está mi computadora. ¿O lo pongo aquí? Voy a tener más, me va a dar una hora, qué emoción. Tampoco, ¿cierto? Bueno, entonces ahí en esa bolsita está mi computadora. Bueno, entonces mira, yo les voy contando de todas maneras. El programa de Promotoría Ambiental Comunitaria entonces nace como el desarrollo de la estrategia de formación de educadores y dinamizadores ambientales que busca aprovechar el liderazgo de las comunidades. O sea, ¿quién más que los líderes comunitarios saben cómo funciona y qué problemas hay en el territorio? Pero en nuestro país, en el Sistema Nacional Ambiental del que les contaba antes, los líderes no sabían qué hacer. Entonces llegaban a las corporaciones autónomas que se llaman nuestras autoridades ambientales allá y nos ponían a hacer de todo. Que no llegó el agua, que no recogieron la basura, que mire que no pasó el camión, que qué hacemos y toda esta gente preocupadísima y nosotros también sin saber qué hacer con los líderes porque ellos no sabían que no debían ir a pedirnos a nosotros eso. Que para eso habían otras dependencias. Entonces formulamos un programa para formación, para cualificar a los líderes de las comunidades para que pudieran hacer un mejor trabajo como líderes y para que pudieran organizar a sus comunidades y participar activamente en sus gestiones y en sus procesos de organización para la gestión ambiental. El programa de Promotoría Mental Comunitaria entonces identifica a los líderes que están en los territorios y los cualifica a través de un proceso de formación. Este proceso de formación les permite conocer y reconocer las problemáticas ambientales de su territorio, pero también las potencialidades. Porque muchas veces, desafortunadamente, lo que ha sucedido es que dicen que el ambiente solo es problemas y cuando hablan de medio ambiente o de ambiente o de recursos naturales, se están imaginando todo lo malo, el río contaminado, las zonas deforestadas, el suelo que se acabó, pero no se fijan que también hay potencialidades y que los promotores y que los líderes comunitarios tienen que saber tanto generar procesos y alternativas para la solución de las problemáticas naturales, como también poder fortalecer, cuidar, proteger y usar efectivamente esas potencialidades que tenemos en el territorio. Así que el programa nace en el año 2003. Durante todos estos años hemos venido capacitando alrededor de 7 mil promotores ambientales comunitarios con recursos de quién, con recursos de los municipios, alcaldías municipales, no sé cómo se llamen aquí en el Perú, alcaldes municipales, las corporaciones autónomas regionales, quienes a través de sus direcciones de educación y participación financian la capacitación a estos promotores ambientales comunitarios, fondos de acción para la educación ambiental, tenemos varios fondos en Colombia, el Fondo de Acción Ambiental y el Fondo para la Organización de las Zonas Ambientales y tenemos otras alternativas, pero también con recursos internacionales y el programa ha sido financiado también por el gobierno holandés en su primer momento. Durante todos estos años tenemos alrededor de 8 mil promotores ambientales comunitarios capacitados en todo el país y lo más importante es que lo que nos ha generado este programa es que tenemos unas personas que están liderando en el territorio con nosotros, diciéndonos cuáles son los problemas que hay. Mire, es que en el municipio de Finlandia, que además conozco que es divino, venden un café espectacular, hay problemas de estos y lo que necesitamos es esto, no necesitamos que la corporación se invente una actividad para el municipio que no corresponde. La corporación se coordina con los líderes para poder hacer el trabajo que deben hacer, pero después de que la corporación los ha formado, cuando ellos ya saben cuál es la competencia que tiene esa autoridad ambiental en el municipio. Y también podemos definir con los líderes los planes de acción de las corporaciones. Entonces se reúnen con la corporación y le dicen a la corporación, mire, queremos que invierta más en este recurso, que invierta más en cuidado de las cuencas hidrográficas o en reforestación de estas zonas. Ellos nos apoyan en la construcción de esos procesos y esas alternativas. Y finalmente la construcción y la generación de redes de trabajo. Y esas redes de trabajo son redes que a nivel nacional se comunican permanentemente para hacer diferentes cosas, como por ejemplo, compartir conocimientos, formular proyectos conjuntos o atender problemáticas de los territorios. Entonces tenemos una red muy articulada en la región Caribe, donde están trabajando todo el tema de la sequía, que no sé si ustedes han oído, pero en Colombia tenemos un problema de sequía terrible, en la zona Caribe, gente que no está recibiendo agua, no llueve hace mucho tiempo. Están tratando conjuntamente estos problemas con los promotores ambientales comunitarios, llevando agua de un lado para otro, generando proyectos que les permiten tener reservorios para estas épocas de sequía. Y en el eje cafetero tenemos una red muy fuerte, que tiene una particularidad y es que es una de las redes más fuertes de jóvenes de ambiente que tiene el Ministerio de Ambiente, que hace parte de este proyecto de formación en promotoría ambiental comunitaria. Así que yo pues no fui muy visual, desafortunadamente, no importa, pero seguramente las memorias sí van a poder ver la presentación que les traía preparada. Sin embargo, los invito para que conozcan las páginas web de la Red Nacional de Promotores Ambientales Comunitarios de Colombia y de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. No sé si el video podríamos ponerlo, un video que hay allí en una carpeta que se llama Jóvenes de Ambiente, sería como lo que podríamos mirar. Y bueno, aprovechar para decirles que en todos los países de América Latina y del mundo, yo creo, hay muchos líderes que están allí, que quieren hacer las cosas. El programa de Promotoría Mental Comunitaria es un programa de voluntariado, este programa de voluntariado se cualifica con la formación, esa formación tiene una duración de 240 horas. Miren, se me ha olvidado decirles cómo era la formación. Son 240 horas de formación, se hace a través de universidades, instituciones de idóneas, de capacitación. Es un programa que se hace y su único nivel es lectoescritor y es lectoescritor y no hablo del idioma español, sino de cualquier idioma o de cualquier lengua. En Colombia tenemos muchas lenguas indígenas, así como ustedes aquí. Y tenemos educadores especiales con habilidades para trabajar con sus propias comunidades, generalmente los mismos líderes son los capacitadores. Estas 240 horas tienen un alto nivel de autoformación, de investigación, porque la metodología es investigación, acción, participación. Las personas que van allí hacen sus propios procesos de investigación y con sus propias comunidades y al finalizar la capacitación deben entregar un proyecto que maneje o que resuelva una problemática a la situación de su territorio o que potencialice una fortaleza de su territorio. Siempre al final de la capacitación este debe ser el producto. Proyectos elaborados por los líderes para su territorio y para su comunidad. Esos proyectos nos llegan a nosotros, nosotros tenemos un banco de proyectos y buscamos financiación para que esos proyectos se puedan ejecutar en los territorios por los mismos promotores ambientales comunitarios. este es, digamos, como uno de los ejercicios más significativos que estamos haciendo en el Ministerio de Ambiente de Colombia con líderes comunitarios. Es una experiencia que ha sido muy significativa, que ha sido continua, la estamos trabajando desde el año 2003, no hemos parado, seguimos trabajando y siempre están los promotores con nosotros. Pero no desde una mirada institucional, los promotores tienen su propia autonomía de independencia. Cuando ellos han tenido que sentar su posición frente a decisiones que el Ministerio ha tomado, que no son de su… no les parece, que no están de acuerdo o que pueden no ser buenas para las comunidades, pues también lo han dicho. Y nosotros, eso no significa que no sigamos trabajando con los líderes ni con los promotores en función del trabajo. A veces hay tensión, por supuesto, hay tensión entre las decisiones institucionales y las comunidades, pero intentamos a través de la participación fortalecer precisamente ese lazo y generar procesos significativos de solución de conflictos, de manejo de las situaciones que se están generando en los territorios. Entonces, pues yo creo que hasta aquí los dejo. Qué pena con las imágenes. Se las debo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, y tu vehemencia y tu seguridad en lo que nos relataste. Creo que suplió la presentación que ibas a poner. Así que, gracias. Y de esta forma, bien. Ah, bueno, ¿ves? Entonces, viendo las cosas desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces a nuestra tercera colega que va aquí a presentarnos su experiencia, que es Esperanza Terrón, amigo. Esperanza nos visita desde México y haciendo una breve reseña, pues podemos decir que es profesora e investigadora titularse de la Universidad Pedagógica Nacional de México, docente de la línea de educación ambiental de la maestría en desarrollo educativo, doctorada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene publicaciones varias y, bueno, pues es también una colega con una amplia experiencia en esta materia. Invitamos en la página del Congreso a leer en detalle las publicaciones que tiene a la fecha. hoy el aporte de Esperanza va a ser a través de la presentación del trabajo que intituló Modelos Educativos de la Educación Ambiental en México, nuevos dilemas, escenarios y retos. Entonces, es todo tuyo el tiempo. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quisiera decirles que me siento muy afortunada por estar participando en este séptimo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, porque creo que es un espacio que nos brinda la oportunidad de debatir ideas, problemas y alternativas, pues para darle un curso distinto a la problemática ambiental mundial, que no tiene que ver únicamente con la problemática de la naturaleza, de la tierra, sino también con la propia vida, como se decía hace un momento en la inauguración de este evento, con la propia vida, al desgajar la tierra, a destruir su biodiversidad, al contaminar el agua, envenenar el suelo, pues también se está acabando con la vida y se está poniendo en peligro nuestra especie. Entonces, creo yo que este espacio nos permite de alguna manera levantar la voz para decir que ya basta, que las corporaciones transnacionales no continúen acabando con las riquezas de la tierra que son de todos y cada uno de los pobladores del mundo y que se están apropiando un pequeño sector, algunos estudiosos nos dicen que es el 1% de los grandes corporaciones, bueno, de los ricos del mundo los que se están apropiando de la riqueza de la tierra, entonces le están poniendo precio a todo, al agua, al aire, nos dicen que el agua, por ejemplo, en mi país, ahora con las nuevas leyes energéticas, nos dicen que el agua va a subir, que se está agotando, pero en realidad pues la están canalizando para la nueva industria de la minería hacia el abierto, para el fracking, para obtener hidrocarburos, en fin, entonces yo creo que la educación ambiental pues implica ver la problemática a nivel local, pero también a nivel global, cómo esto que se realiza allá o en cualquier parte de los países, pues nos afecta a todos como ciudadanos del mundo. Yo trabajo en educación formal, con profesores, con docentes y con estudiantes universitarios, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, el trabajo que los docentes realizan al terminar sus estudios ahí y que los universitarios también realizan, es el diseño de estrategias educativas, el diseño de programas, por lo que más bien mi actividad se centra en, bueno, cómo podemos no perder de vista en las actividades educativas, los procesos de formación, de reforma del pensamiento, de desarrollo humano, que son importantes en todo proceso educativo. De ahí que, pues yo me, el título de la ponencia es modelos educativos de la educación ambiental en México, nuevos dilemas, escenarios y retos. Organicé este trabajo en tres puntos, que son los antecedentes, o sea, el sustento del contenido de la ponencia, la siguiente, por favor. El sustento del contenido del escrito que ustedes van a encontrar en la página web del Congreso, los modelos educativos en la práctica de la educación ambiental y los retos educativos que esto implica. La siguiente, por favor. Como les decía, el trabajo del contenido de este escrito se sustenta en dos investigaciones que realicé con profesores de educación básica, de preescolar, primaria y secundaria y que, bueno, son los tres niveles que contempla el nivel educativo básico de mi país. También, parte de la experiencia que realizo en educación ambiental con docentes universitarios, como les decía, que realizan proyectos de tesis, igualmente, los docentes de la maestría pues también realizan sus proyectos de tesis, entonces, pues la actividad que realizamos está encaminada a este tipo de actividades. También hice un análisis en estas investigaciones de los planes y programas de estudio, de las políticas educativas, de los libros de texto que manejan los profesores, de los materiales educativos que les aportan para trabajar la educación ambiental, así como también de los cursos que los maestros reciben en los programas de actualización de docentes. La siguiente, por favor. Bueno, en México la educación ambiental se incorporó de manera oficial al sistema educativo básico en la reforma de 1993-1994. De ahí a la fecha se han venido realizando otras reformulaciones a los planes y programas de estudio, en el 2004 en el nivel preescolar, en el 2006 el nivel de primaria, en el 2009 el nivel de secundaria, en el 2011 ya se hizo una reformulación general a los planes y programas de estudio en la idea de hacer una articulación desde preescolar al nivel de secundaria y también en el 2013 se han hecho algunas modificaciones al plan de estudios. Aquí señalo que son modificaciones no sustantivas debido a que no hay una preocupación central en el desarrollo de las potencialidades humanas, en el desarrollo de la formación de valores que nos hagan ser mejores personas, mejores humanos, sino que estos programas como ahí lo señalo tienen varios contrasentidos en el sentido de que lo que se implementa es un modelo tecnológico por competencias que como sabemos estos modelos están orientados únicamente al desarrollo de habilidades para la producción. Entonces se pierde de vista el desarrollo humano, el desarrollo de estas potencialidades necesarias para poder mejorar la convivencia entre nosotros, no nada más entre las personas, sino las personas con otras personas y nuestra convivencia con la tierra. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que encontré en estos, en este estudio? Como les decía, encontré que los planes y programas, así como las prácticas educativas, tienen como base en el desarrollo de la educación ambiental, un modelo educativo tecnológico, una pedagogía conductista que objetiva la realidad, que desconoce y cancela lo humano, que separa, fragmenta, controla y oculta la realidad, pero además que cosifica y reproduce el sistema, digamos, el sistema educativo capitalista, ¿no? Como a través también de los valores instrumentales de la cultura del capitalismo, del individualismo, el egoísmo, en vez de la solidaridad y la colaboración, como hace un momento también se señalaba, ¿no? Cuando se habla de desarrollo comunitario, de educación ambiental comunitaria, estaríamos pensando en proponernos objetivos comunes entre la comunidad con la que vamos a trabajar, pero aquí, en este modelo, se sigue fomentando estos valores del capitalismo, ¿no? como decíamos, el individualismo, el egoísmo, que no permite la colaboración ni la solidaridad ni la equidad, ¿no? Son aspectos que… en los que tenemos que ir trabajando nuestros programas de formación. La siguiente, por favor. Bueno, también hemos encontrado en estos… tanto en las prácticas de los profesores como en estos programas de formación en libros de texto, que hay un enfoque naturalista de la educación, ¿sí? Un enfoque que se centra nada más, y digo, no quiero decir que no sea importante, en el cuidado de la naturaleza, pero se pierde de vista la interacción entre esta relación que se da entre la naturaleza y el uso que hacemos los seres humanos de los recursos que nos brinda para poder vivir, ¿no? Y sobre todo los niveles de responsabilidad, quienes tienen más responsabilidad en toda esta extracción y uso de la riqueza que la tierra nos proporciona, ya que, como sabemos, no todos contaminamos igual, los habitantes del sur no contaminamos lo mismo que los habitantes del norte, ¿sí? También existe un concepto de ambiente como medio natural que, como les decía hace un momento, pues también pierde de vista esa interacción, ¿no? cómo lo que obtenemos de este medio natural, ¿sí? Se pierden de vista los efectos que causan las acciones humanas al poder, al tomar de la tierra aquello que nos es útil para vivir. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, yo considero que de los retos que tenemos también en los programas de formación es precisamente lograr una educación ambiental crítica, ¿sí? Que considere al sujeto y al objeto y no nada más lo material, una educación que permita también la transformación, ¿sí? Pero también de la forma de pensar, si no una forma de pensar lineal, si no una forma de pensar pues cíclica, ¿no? Que nos permita ir viendo que no todo es vertical, ¿sí? Sino que también estamos, todo tiene consecuencias, ¿no? Que considere la historia, o sea, el presente, cómo estamos, cuáles son los problemas que tenemos, pero cómo es que hemos llegado a este tipo de problemas y hacia dónde queremos ir, ¿no? Por eso se dice que la educación ambiental es una educación prospectiva, ¿sí? Porque a partir de conocer los problemas que tenemos, podemos reflexionar en los errores que hemos cometido y reorientar el camino. Una educación ambiental también que permita ver la complejidad de la dinámica del mundo, que permita ver esas, como les decía antes, esas relaciones e interacciones que se dan, o sea, que el mundo no es lineal, sino que está articulado, que todo se encuentra vinculado y que lo que hagamos en una parte pues va a repercutir en otra parte del mundo y que nos afecta a todos. Otro de los… bueno, en otras palabras lo que acabo de señalar, el entendimiento de la complejidad de la crisis ambiental implica comprender, como lo señala Enrique Lev en algunos de sus textos, Víctor Toledo que son autores mexicanos, Edgar González Gaudiano, que es una crisis física, digamos, pero también es una crisis de valores, una crisis ética y una crisis del conocimiento, o sea, de cómo nos aproximamos al conocimiento del mundo. Si nos aproximamos separando la sociedad de la naturaleza, desconociendo la parte humana, pues no vamos a comprender ni a dar soluciones integrales a la problemática, ni a gestionar lo necesario para esto. Una educación que nos permita pensar de manera distinta el desarrollo de un pensamiento crítico, relacional e integrador del mundo, que favorezca y propicie el diálogo de saberes amigables al ambiente, estaríamos pensando en los saberes tradicionales, populares, étnicos y científicos también, una ética humanista que nos permita saber ser, saber convivir, saber hacer. que nos permita también la siguiente por favor, la siguiente, la siguiente, gracias. Bueno, aquí tenemos una, una, un esquema de cómo, cuáles son los aspectos que nosotros trabajamos para comprender esta problemática y son aspectos que no los inventamos nosotros, sino que los vamos tomando también de la literatura, de los informes de estos congresos, de las reuniones internacionales organizadas también por la ONU, sobre aquello que debemos tomar en cuenta en la educación ambiental, o sea, en primer lugar, conocer las problemáticas desde su dinámica física, social, cultural, educativa, política, ética e histórica, pero también cómo el modelo de desarrollo capitalista está influyendo en esta problemática y cómo nos determina como ciudadanos del mundo también. De ahí que la educación ambiental consideramos que debe abordarse como un enfoque, con un enfoque crítico social, constructivista, intercultural, complejo y globalizador. La siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo de cómo los trabajos de nuestros estudiantes, sus tesis o las estrategias educativas que a veces proponen, sobre cómo podríamos abordar los problemas desde esta perspectiva que se nos está planteando de la educación ambiental, con sus limitaciones tal vez, pero bueno, en la idea de tener un pensamiento más global, más integral de la problemática, por ejemplo, en el caso del agua, abordarlo desde su dimensión cultural, su dimensión ética, su dimensión política, la dimensión social, la dimensión económica, desde la ciencia, en fin, considerar también los valores, ver la problemática en su conjunto. Pues, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias entonces a Esperanza y bueno, tenemos ahora a nuestra cuarta expositora, que es Marcela de Moraes Agudo, ella es coautora de la experiencia y podemos decir de Marcela, aquí vamos a hacer algo como solemos hacer los educadores ambientales, que nos entendemos perfectamente. Yo tengo que leer en portuñol su reseña y ella tiene que en portuñol explicarle a ustedes. Entonces, vamos a ver aquí qué hago yo explicando, bueno, se graduó en ciencias biológicas en la Universidad Estatal de Sao Paulo, tiene una maestría en educación para la ciencia, con énfasis en educación ambiental, aquí, bien, el programa de posgrado para la ciencia, actualmente es doctoranda para el mismo programa, trabajando en educación ambiental en la formación de profesores y docentes en el curso de pedagogía, tiene experiencia en otros cursos también de posgrado desde el año 2009 y actúa fundamentalmente, principalmente en las áreas de formación de profesores, educación ambiental e interdisciplinariedad. Ok, claro, porque ella viene aquí como vocera de la experiencia y también están allí en los coautores Marina Batistetti, está Lucas Andretta Iseira, Marilia Freitas del Campos, que la acompañan en esa experiencia y el título pues es relaciones entre educación ambiental y participación en la formación de profesores en cuestión, entonces ella va a hablar despacio y todos vamos aquí a hacer como siempre con nuestros hermanos de Brasil que definitivamente nos entendemos perfectamente y por el contexto también, así que aquí está y es tu tiempo. Gracias, buenas tardes, ahora es buenas tardes, pese disculpas nuevamente por hablar en portugués, pero voy a hablar con espacio y gustaría de hablar un poco de los autores que hacemos parte de un grupo de pesquisa, grupo de pesquisa en educación ambiental, GPEA, pertenecemos a Universidad Estadual Paulista, a UNESP, interior del estado de São Paulo, una ciudad llamada Bauru, y la Marina no no pôde estar con nosotros aquí en el evento, yo soy Marcela, la profesora Marilia Tozoni Reyes, la líder del nuestro grupo de pesquisa, la profesora libre docente de la UNESP, y Lucas, André Teixeira, también está aquí, Lucas, Lucas, doctor en educación para la ciencia, tiene experiencia en educación básica, en el ensayo superior, yo también, y Marina también. Aquí es una analogía con árbol, árvore, y el proceso de pesquisa, entonces, las raíces son los fundamentos, el histórico, el regador son algunas posibilidades y intervenciones, entonces, algunos frutos, pensando en las posibilidades de la pesquisa. Entonces, en la educación ambiental, es necesario que pensamos un poco sobre cómo se da la relación entre el ser humano y la naturaleza. compreendemos que la participación en la sociedad es en la que el hombre se produce y se reproduz en su vida, por medio de su actividad vital, que es el trabajo. Tenemos, principalmente, en nuestro grupo, una perspectiva de fundamentos en Marx, en el materialismo histórico y dialéctico. En el Brasil, la cuestión ambiental es una área de silencio en el currículo. ¿Qué sería eso? Una área de silencio? Apesar de estar en algunos parámetros y referencias, esta cuestión no es muy trabajada en la formación de profesores y, consecuentemente, también en la educación básica, en las escuelas. El principal objeto de estudio del grupo de pesquisa es la educación formal, a educación escolar, y también vamos a otros contextos, como la formación de profesores, políticas públicas. Entonces, la educación ambiental, principalmente entendemos en este proceso de pesquisa, como instrumentalizar los sujetos para la participación, en busca de la superación de las relaciones que existen entre los hombres y entre los hombres y la naturaleza, porque la sociedad domina la naturaleza en el sentido de conocer, pero de una manera que es destrutiva. Entonces, pensando un poco sobre la participación y la formación de profesores, para entonces entrarmos en la educación ambiental. Si pensamos principalmente en las décadas de 1960, 1970, en el contexto de la pós-guerra, hubo movimientos sociales de contestación por todo el mundo. Y en el Brasil también hubo un movimiento de contracultura, con manifestaciones artísticas de música, literatura. Contudo, en la misma época, en Brasil y en el restante de América Latina, tuvimos ditaduras y repressiones de diferentes maneras de expresión. Entonces, en 1964, en Brasil, tuvimos a ditadura, un golpe militar y civil, y con eso tuvimos la participación reprimida. Entonces, históricamente, tuvimos la participación reprimida en el contexto brasileño. Con eso, hubo una baja disemina de prácticas participativas en Brasil. Y hoy, como se da este contexto? Vemos que existen algunas manifestações populares relacionadas a los movimientos sociales populares en defensa de los derechos de todos y de la ciudadanía. Entonces, existe un aumento de estos movimientos populares, tanto en número como en diversidad, o que reivindicam. Alguns incentivos para o aumento de esta participación, de estas manifestações populares, a recente política nacional de participación social, o programa de fortalecimiento de conselhos escolares, mas mais ligada a educação formal, educação escolar. contudo, ao mesmo tempo, com a democratización, a partir do final da década de 1980, início da década de 1990, tivemos um contexto neoliberal que chegou no Brasil e se aprofundou, trazendo um contexto da competitividad, competición e do individualismo. Então, neste contexto de competição e individualismo, a participação também é deixada de lado. Aqui é a principal ideia defendida nessa investigação, que a participação não é algo natural, não é algo dado, mas ela é construída, ela é conquistada pelo coletivo, algo que é coletivo. Então, pensando um pouco no contexto da investigação, foi realizada, está sendo realizada, está em andamento, alunos de pedagogia de uma faculdade privada na cidade de Guarujá. Guarujá é uma cidade no litoral do estado de São Paulo, no Brasil. Então, alguns enfrentamentos que são possíveis para pensar a participação na formação de professores. A via de entrada para pensar a educação ambiental e a cidadania seria pela formação de professores, por meio de uma participação ativa e reflexão crítica sobre a realidade. Então, seria interessante a integração de áreas do saber e do currículo, de disciplinas do currículo e pensando no sentido de práticas sustentáveis desses discentes, alunos que serão professores. Então, quais seriam os meios para isso? Um projeto interdisciplinar, há esse projeto nesse curso, em que todos os docentes do curso se debatem e discutem o que será trabalhado com os alunos por meio de assembleias práticas, de assembleias que são feitas quinzenalmente, visando práticas participativas. O fundamento, então, seria uma educação ambiental crítica, para além de perspectivas comportamentalistas, individualistas. Então, a Marina está na faculdade do Guarujá como docente, como professora, e está sendo sujeita e também objeto de sua pesquisa na relação com os alunos de pedagogia e com os outros docentes, os seus colegas, professores da universidade. Então, existem dois movimentos, dois canais para pensar e investigar a participação junto dos alunos e professores dessa faculdade. Então, práticas participativas em sala de aula. É necessário, foi levado aos alunos a compreensão histórica da participação social, principalmente na sociedade brasileira, além do contexto global, e algumas dificuldades foram observadas e também algumas possibilidades foram observadas. Dentre as dificuldades, alguns conflitos, inseguranças, resistências a este novo modelo de pensar na participação e também de horários que nem todos tinham, existiam conflitos para todos se reunirem quinzenalmente. A participação, é necessária uma prática e um estudo para que ela se concretize? É necessário dar voz a quem quer e a quem consegue falar, porque nem todos querem falar, nem todos conseguem falar, porque esse diálogo, historicamente, também não temos essa tradição, vamos dizer. é necessário também pensar no trabalho coletivo e na responsabilização, pensar responsabilidade e liberdade, como que elas se dialogam nessa formação dos alunos, futuros professores, e existem questões internas identificadas e que são discutidas com todos, com professores e também com alunos. E, da mesma maneira, é importante a socialização de experiências que são bem sucedidas, entre os alunos e entre os docentes. Outro canal, então, de atuação, é a comunidade como objeto de estudo, comunidade do entorno da faculdade. Então, os alunos planejaram e executaram uma investigação pensando a formação dos professores em questão, pensando a formação de professores. Foi pesquisado os comerciantes, as escolas e os moradores do entorno. E foi pensado no sentido de quê? Das relações entre o ambiente, o trabalho e o consumo. Quais são as visões, as concepções de ambiente dos moradores, dos comerciantes e das escolas, dos alunos, professores dessas escolas? Existe uma visão romantizada? Existe uma visão que, portanto, romantizada, limita certas ações para uma educação ambiental crítica? O que é o trabalho? Porque são moradores, comerciantes e escolas. O que é o trabalho? Da liberdade à escravidão. Como que se dá? Da liberdade à opressão, à exploração. E o que consome? É um consumo para a sobrevivência ou é um consumo no sentido de um consumismo, algo que é muito estimulado pela grande mídia? Então, ao mesmo tempo que é muito estimulado pela grande mídia, se dá essa outra via para se refletir sobre esse consumismo. Então, alguns avanços e possibilidades futuras para a continuidade dessa investigação é a aproximação da faculdade, da instituição, com a comunidade e o seu entorno, com as escolas, pensando sobre a função social dessa faculdade. E, em relação à formação dos professores, uma compreensão mais complexa e integrada da realidade concreta. Qual é a realidade concreta? E quais são os seus determinantes? E o que isso coloca? Quais os desafios que são colocados a partir daí? E, inclusive, o nosso modelo de sociedade e também o nosso modelo econômico. Também a revisão de práticas enraizadas, porque existem, normalmente, não se reflete, não se revê, não há uma visão crítica sobre as práticas que são feitas, elas já estão bastante enraizadas. E, interessante também, uma possibilidade é colocar que os sujeitos são, não somente objetos, não são somente levados pela história, mas que eles fazem parte dessa história e que podem mudar e construir essa história, pensando na prática cidadã de fato. Bom, essa foi a apresentação. Obrigada. Obrigada. Bom, muitas graças a Marcela que nos vim a falar em nome do grupo que integra e que a levado adelante esta investigação. E, muitas graças a as quatro colegas que aportaram seus interessantes trabalhos. José está por aí para que me... Ah, José, vamos. Bueno, fíjense, há uma opção para que vocês participem fazendo suas perguntas, comentários, etc., de maneira virtual. Me está indicando nosso coordenador aqui de mesa que o podem fazer via virtual em função do tempo. de todas formas, eu tomo nota aqui de algumas coisas, a vezes um se queda subyugado vendo os detalhes das coisas tão interessantes que fala cada quem e custa um pouco tomar essas ideias. que, de todas as quatro experiências que nos levam a formação desde as distintas instâncias, tanto do que concebimos como a educación formal e não formal, e todas as quatro experiências têm elementos similares, comuns, produto de a reflexão e das leções aprendidas que temos logrado através dos programas que temos desenvolvedo em termos de educação ambiental, independente que seja na educação formal, como na educação comunitária ou não formal. Já estamos todos de acordo que a educação que nós projetemos, propomos, os programas de formação têm que estar orientados hacia a educação ambiental que contenga aspectos que reforcen valores de solidariedade, de colaboração, questionamento a formação sustentada no condutismo, uma visão excezivamente naturalista. Decimos e todas coincidiam que a educação ambiental que se propõe nos distintos programas de formação deve ser uma educação ambiental crítica, transformadora, que não conduzca ao pensamento único, mas que considere referentes históricos de maneira prospectiva. Havia tomado nota por ali, também veia na de luz que fazia ênfase em quanto a generar processos significativos, de ali o êxito da experiência na solução de problemas, como bem lhe disse, no logro de objetivos que veniam derivados dos projetos que propõem as próprias comunidades. Também tínhamos nós por aqui resaltado que em todas as presentações escutamos o diálogo de saberes como um elemento que orienta o trabalho, e não queria deixar de mencionar esse elemento integrador de que todas e todos os membros, seja desde a perspectiva da formação levada a cabo nos escenários acadêmicos formais ou nos comunitários, involucra a todos e todos os integrantes da comunidade ou do grupo, que são objetos e sujetos, muitos de eles, e que isso faz que se dinamize esse processo de educação ambiental. E voltamos a verlo cerrando com a de Marcela, voltamos a ouvir educação ambiental crítica, projetos interdisciplinarios, e de ali me iba também até o ênfase que fazia Esperança quando falava da problemática vista desde uma visão multidimensional, então, eu acho que estes elementos estamos todas e todos coincidindo que os vimos aqui resaltados, que sabemos que são importantes considerá-los nos programas de formação comunitária, para o que seriam os processos de educação ambiental comunitária, tanto na formação profissional, como na formação de educadores e promotores ambientais. E sabe-se por que? Porque estão, ademais, sendo o resultado de isso, de leções aprendidas e que por aí vai o caminho, que por aí vai o êxito, como bem o dizia Marcela, as experiências exitosas, e que são socializadas como elementos ademais de passar a informação de uns aos outros, mas por referenciales de a própria gente que viveu estas experiências. Então, isto, puesto em um ordem um pouco mais sistemático, vamos a reescribir para suministrar para as pessoas que vão estar trabalhando nas mesas, é assim, como parte das presentações que vocês dieron, e que também podemos entrar na página do Congresso para ver o detalhe da síntese dos trabalhos que apresentaram as colegas. Então, muitas graças a vocês, muitas graças aos assistentes, ao nosso coordenador, ao equipe, somos um equipe, neste momento cada que faz um papel e juntos temos conseguido o éxito que se pretendia deste seminário e nos merecemos então o almoço. Então, vamos a fazer este corte, nos vemos novamente no período de actividades da tarde que cada uma e um de vocês selecionado. Que pasem buenas tardes. Muito obrigado, Azucena Martínez de Venezuela por fazer este resumen tan interessante, tan claro, creo que todos estamos satisfechos, que han sido muy buenas conclusiones a las que hemos arribado a nuestras expositoras por tan brillantes exposiciones. y bueno amigos y amigas tengo un par de anuncios para ustedes. En principio hay un abrigo femenino o color oscuro, por favor, pregunten por Ana Costa aquí a salida a la derecha, por el que sea dueña de él puede reclamarlo. Segundo, todos los que son de Guampaní, que estén en Guampaní, avergados en Guampaní, por favor, con su coordinador o coordinadora, porque los van a esperar antes de la una y media en el cuarto piso. Y una cosa muy importante, por favor, ustedes, para no perder el tiempo, ya que en la mañana tuvimos un pequeño retraso, ahora ya nos hemos nivelado, mil disculpas por los pequeños inconvenientes temprano, pero ahora vamos a salir ordenadamente por esta puerta central únicamente y se van a la mesa de registro porque no han sido registrados y ustedes saben que por lo menos dos terceras partes de asistencia es válido para su certificado. Así que con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. recuerden que el almuerzo es, perdón, de la una y media hasta las tres de la tarde, ¿sí? De una y media a tres de la tarde, descanso, y los esperamos nuevamente en la sala Cóndor a las tres de la tarde, los que estén inscritos en el panel dos. Muchas gracias. 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 Gracias.